¿Ven acá? Ahí mira, recuerda Ahí, ahí hay una bajadita que está más suave de las niñitas Pero tengo que ir en el auto Cuidado que está resbaloso, te guste Te voy a tropezar Paula con el cable Te voy a sacar la mugre Ya dale para arriba Ayuda hermana Arriba, arriba, arriba Sigue la Paula, sigue la Paula Trini Ay, me mojé Ay, ay Dios, no hay un cigante, no? Sigue para arriba, sigue para arriba Dame la mano, dame la mano Dale para arriba Dale, sube, sube Dale, vamos Sube, sube Vamos Vamos, vamos Cuidado que ahí casi me hunda Ya, tírate, yo te grabo Espérate, esperemos aquí un poco Aquí la Paula Uah, se me hundí Aquí está más dura Ya, ahí sí Te va a hundir la Trini Espera a tu hermana Ven, ven, ven No, si la Trini no se hunde Porque pesa menos No, si la Trini no se hunde No se hunde No se hunde No se hunde Gracias.